Bueno, en el día de hoy se acercó el CEF con el profe Cristian Quesada. Trajeron menores femeninos y menores masculinos. Así que los chicos de la escuela municipal tuvieron un encuentro amistoso en el cual pudieron jugar y también encontrarnos de nuevo después del torneo de 5 ciudades que jugamos el fin de semana. Bien, bueno, aprovechando el receso escolar y el día que acompañó. Sí, por suerte hoy un día muy lindo, soleado, no hizo tanto frío. Así que acompaña todo para que sea una jornada linda. Bien, bueno, partidos amistosos y recuperándose por lo que ha sido una importante participación el fin de semana. Sí, la verdad que sí. Llevamos varias categorías a la ciudad de Chivilcoy. Siete categorías, infantiles, femenino, masculino, menores, femenino, cadetes masculinos y ambas primeras con buenos resultados. Así que muy contentos por todo eso. Había más de 500 participantes, 500 jugadores. Allá, así que gracias a la municipalidad y a todos los que estamos acá siendo los padres y junto con Jorge, pudimos llevar todas las categorías allá al torneo de esto y la verdad que fue muy lindo. ¿Consigieron resultados positivos? Sí, la verdad que sí. Por suerte las menores salieron campeonas. Tuvimos segundo lugar en primera masculina y tercer lugar en primera femenina. Y más allá de que por ahí lo importante es que participen, da un poquito de envión para seguir metiéndole para adelante, ¿no? En lo que es la formación de los chicos y demás. Sí, la verdad que sí. Además, para destacar que Valentina Cicala salió goleadora en menores y Gaspar Castillo goleador en primera masculina. Bien. Bueno, ¿cuándo con muchos chicos entrenando? Sí, la verdad que sí. Cada vez somos más. Así que estamos muy contentos. En los tres horarios estamos llenando los cupos, así que están invitados igual los que quieran venir. Pero cada vez somos más, así que muy contentos. Bien. Bueno, ¿y cómo sigue el calendario por ustedes? ¿Tienen competencias? ¿Hace algún parate? Nosotros tenemos competencias anualmente por la Liga de Amigos de Balonmanos. Así que estamos viendo si el sábado viajamos a Los Toldos. Estamos esperando confirmación del profe de Los Toldos. Así que completamos la última fecha que estamos debiendo. También estaríamos faltando la fecha de primera masculino. También agregar que la primera femenina salió campeona del torneo Apertura. Y el masculino, si gana la fecha que postergó, sale campeón. Y después también debemos algunos torneos nacionales que tenemos para la primera femenina y masculino. Y para los juveniles masculinos. Así que tenemos partidos y torneos por doquier. Bueno, y como ustedes, como profesores, me imagino que poder tener un lugar como este para entrenar. Algo que Bragado necesitaba, el deporte Bragado necesitaba. Más allá que está en plena construcción. Realmente es para aprovechar. Sí, la verdad que es como... Primero para agradecer siempre a la municipalidad, a Juan Rizo, a Alexis Camus. Hablamos a un montón de personas que nos abrieron las puertas para estar acá, en este lugar. Porque los chicos necesitaban un espacio para poder practicar deporte. Más que nada el handball. Y además se multiplicó la cantidad de jugadores de manera exponencial. Pasamos a tener 120 jugadores de golpe. Y es muy importante para el crecimiento mismo del deporte. Y también para que aprovechen lo que sea lo sano, lo lindo de compartir en un espacio. Así que, muy contento. El deporte deja valores además de lo que es técnicamente, no cualquier disciplina. Exactamente. Nosotros, fundamental, además de enseñar a jugar el handball, enseñamos a construir, contribuimos a la construcción ciudadana de la persona. Bueno chicos, felicitaciones y suerte para lo que se viene, que son muchas cosas, como decía el profesor. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir. Y no dejamos de agradecer a la municipalidad, porque es fundamental el apoyo que nos dan para seguir viajando y seguir estando acá.